Para mayor facilidad de cobrar las becas de las personas discapacitadas y de 65 y más otorgadas por el programa federal, llevan a cabo el cambio de tarjetas de Banco del Bienestar, comentó Ingrid Yamilet Alcudia Mérito, directora regional de los programas integrales para el desarrollo en Cozumel. Iniciamos realmente el día lunes con el programa y las personas que están incorporadas en el programa de discapacidad, sin embargo, en este no tuvimos mucho éxito y voy a aprovechar aquí tu canal también para dar a conocer que todavía durante este mes vamos a estar haciendo el canje de tarjetas, de las tarjetas que antes eran Banorte, Banco Azteca, Afirme, etcétera, ya al Banco del Bienestar. Entonces, si hay alguna persona del programa de discapacidad que no se enteró o que no asistió por alguna situación, puede acudir todavía a partir del día lunes ya directamente en las oficinas. Explicó que para el cambio de las citadas tarjetas de los adultos mayores y discapacitados, que antes cobraban las pensiones en diversos bancos, ahora lo podrán hacer en el Banco del Bienestar. Ya en cuestión de adulto mayor, el día de ayer iniciamos, como bien mencioné anteriormente, la actividad que estamos realizando ahí, pues es el canje de tarjetas a todos, básicamente son a todas las personas que son pensionadas y que cobraban a través de algún otro banco, como lo mencioné, o que bien cuando iniciaron en el programa, pues se les hizo entrega igual, de una tarjeta de un banco distinto, pero ahorita que ya tenemos Banco del Bienestar, absolutamente todas las personas, tanto de discapacidad como de adulto mayor, se van a hacer el cambio pues al Banco del Bienestar. Por último dijo que por si las dudas, alguna persona está enferma y no puede acudir a las oficinas, lo puede hacer el propio familiar y así el personal de la dependencia acudirá a los domicilios para la entrega del plástico. Si hay una persona que se encuentra en estado de postración, que no se pueda mover de su domicilio, porque sabemos que es complicado y todo, algún familiar puede acudir a las oficinas para hacer mención de esto y que nosotros pues obviamente en este caso podamos hacer una visita domiciliaria donde se le entregaría a ella de manera directa a la tarjeta. En cuestión de que hayan salido del estado, que ya no vivan, por ejemplo, en Cozumel, que vivan, no sé, en Yucatán, que vivan en algún otro estado, el familiar de la persona, no necesariamente el adulto mayor, tiene que acudir directamente a alguna delegación de bienestar, a un centro integrador o lo que tenga más cercano por ahí para hacer mención de esto.